Servicio móvil es una compañía con más de 30 años de experiencia en el sector de la logística y aunque la logística sanitaria es nuestro centro de negocio principal, desarrollamos más líneas de negocio como por ejemplo la gestión de información y documentación. La nave de Villaverde es una nave nueva donde se ha instalado en una zona de estantería de paletización para carretilla articulada y en otra zona del almacén se ha trabajado con Dematis desde el inicio para diseñar e implantar esta solución técnica. La instalación de Villaverde está diseñada para adaptar el proceso logístico a los requerimientos específicos de cada cliente. Con la incorporación de AutoStore conseguimos mejorar la calidad del servicio a través de la reducción de errores y al tiempo conseguimos mejorar de forma simultánea la productividad del proceso de preparación de pedido en hasta un 80%. Buscábamos satisfacer la necesidad principal de uno de nuestros clientes. Necesitaba servir un volumen muy alto de líneas de pedido en un periodo muy corto de tiempo, por eso hemos optado por esta solución tras analizarlo y trabajarlo con Dematic. Llevamos más de 10 años colaborando con Dematic en otros de nuestros centros. Como proveedor nos aporta la garantía y la confianza que necesitamos en todos nuestros proyectos. Desde servicio móvil perseguimos de manera continua la mejora en la eficiencia operativa, buscando satisfacer y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Al trabajar mucho con el sector sanitario perseguimos y necesitamos conseguir unos niveles de fiabilidad máximos. Por eso hemos decidido implementar esta solución técnica con Dematic. Sabemos que para dar el mejor servicio no basta solo con tener los mejores profesionales, necesitamos dotarlos de las mejores soluciones técnicas. En este sentido es donde consideramos que Dematic nos aporta valor. No solo con la calidad de sus profesionales que te acompañan desde el inicio al estudio del proyecto hasta la finalización y puesta en marcha del equipo. Aquí es donde realmente ellos nos suponen un valor extra. Dematic es una empresa global especializada en la automatización de almacenes y centros de distribución. Fabrica, integra y mantiene en funcionamiento óptimo instalaciones en las que hay implementadas soluciones para este tipo de instalaciones logísticas. Es decir, para la recepción, la clasificación, para el transporte, para el almacenamiento, para la recuperación, para el picking, para el packing y para la expedición, pues tanto de paquetes, cajas o palets. Esto hace que el enfoque de Dematic hacia sus clientes sea agnóstico y consultivo. Esto quiere decir, número uno, lo que hacemos es estudiar cuál es la operativa de cada cliente. Número dos, analizar los datos y extraer información útil para ello. Número tres, establecemos cuáles son las necesidades de esta operativa. Y finalmente, lo que hacemos es proponer la tecnología adecuada a la operación que está llevando a cabo este cliente. Gracias a que el porfolio de Dematic es bastante amplio en términos de productos y de soluciones, atender a los requerimientos de servicio móvil fue bastante sencillo. En este caso, se eligió AutoStore como una solución porque cumplía con los requerimientos que ellos tenían para esta instalación y para esta operativa. Nos encontramos en Madrid, un sitio donde el coste por metro cuadrado es bastante elevado. Entonces, el almacenamiento era eficiente. Este es el almacenamiento más eficiente que existe. Al tratarse el sector sanitario, necesitaban un tiempo de respuesta muy rápido y que hubiese una precisión en la preparación de pedidos. AutoStore básicamente son cubetas que se apilan en la que se almacena el producto dentro. Hay una estructura alrededor que sujeta todo y hay robots autónomos que almacenan y que recuperan estos productos. Si a esto le sumamos la escalabilidad y la flexibilidad que tiene para poder asumir más negocio, pues era la solución perfecta para esta instalación en particular. La fase de implementación empezó con una ingeniería de detalle de la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte de control y la parte de software. Tras lo cual, se instaló la estructura metálica, las conexiones eléctricas, se instalaron los puertos, los robots y se hicieron las conexiones con los sistemas de información. Después, se personalizó el software de acuerdo a los requerimientos y a las preferencias que tenían Servicio Móvil en particular. Tras la puesta en marcha, se formaron a los técnicos de mantenimiento y a los operarios en todas las funciones y operaciones del sistema. A partir de ese punto, el servicio de Customer Service acompañará a Servicio Móvil en toda la vida útil del sistema. Demático, especialista en Intralogística, ha hecho una evaluación del análisis de datos de la operativa del cliente y como resultado de este análisis de datos, pues hemos buscado una solución de auto-store, solucionando el problema de flujo de material del cliente final a través de un sistema con robots y un software que lo que hace es garantizando todo el sistema de flujo de materiales. De esta manera, es una optimización del flujo de los materiales, es la optimización del espacio. La solución de auto-store lo que hace es que en el mínimo espacio posible, en soluciones en las que existe un alto número de referencias, donde existe una baja rotación, es la solución que mejor se adapta a tipos de clientes con el modelo de negocio que tiene Servicio Móvil. Nosotros tenemos un software que es el que se utiliza en el caso del auto-store, pero que es el mismo tipo de software, habilitando otra serie de funciones que podemos utilizar en otra serie de tecnologías, sea el multisatel, sea el almacén de paletas, sea el put-to-persons, el sistema de transportadores, y todo ello con el objetivo de dar esa solución integral al cliente final. Tenemos delegación en Madrid, tenemos delegación en Barcelona, y una de las cosas que nos diferencia de nuestra competencia es tener más de 60 técnicos especializados que hablan en el idioma del cliente. Queremos agradecer a Servicio Móvil que haya apostado por Dematic, así como a todos nuestros clientes que a lo largo de estos 200 años de historia que llevamos, pues han hecho de nosotros la primera empresa de interlogística a nivel mundial, y por supuesto quiero hacer mención a todo el equipo de proyecto que han hecho al final un proyecto exitoso.